Hola, muy buenas, bienvenidos a todos una semana más a la sección que Tribuna de Salamanca y Autoescuelas El Pilar ponemos a vuestra disposición para daros consejos y recordaros algunas cosas que aprendisteis en la autoescuela y a los que se estáis sacando el carnet de conducir, pues que también a lo mejor os pueden servir. Hoy como estamos en periodo vacacional o pre-periodo vacacional, vamos a hablar de algo muy importante que es cómo llevar la carga en el vehículo. Lo primero, que tengamos la suerte de que nos entre todo lo que queramos llevar a la playa o a donde nos vayamos si vamos a la montaña o al pueblo, ese es el primer paso, ese ya lo hemos solucionado en casa que hemos comprimido ahí las maletas todo lo que podíamos y hemos dicho esto, lo quito y esto me lo llevo. Sí que es muy importante que a la hora de que yo ponga la carga en el maletero, que la lleve, vamos a decirlo así, proporcionado el peso es decir, que no ponga todo el peso hacia un lado del vehículo y en el otro ponga lo más ligero tampoco hace falta coger una báscula y decir, a ver, vamos a ver los gramos, es utilizar la lógica. En el caso de que no me entre toda la carga en el maletero, entre elegir poner arriba en el vehículo una vaca o poner un remolque, el consumo de combustible va a ser inferior si tengo un remolque, lo que pasa que ahora con la crisis el coste adicional de tener que ponerle aquí un enganche al coche pues a lo mejor me sale más económico ponerle una vaca, si le pongo una vaca me voy a asegurar de llevarla bien sujeta que sea homologada y cuando no la utilice retirarla porque aumenta considerablemente el consumo de combustible. Si yo le pongo aquí un acondicionamiento, por ejemplo, bicis, me voy al pueblo, llevamos las bicis, es saludable, hay que montar en bici y quiero llevar las bicis, coger un portabicicletas, hay que tener en cuenta que la carga que sobresale por atrás tiene que ir con un panel de día, un panel con unas franjas que son rojas y blancas. Si es de noche le añadiré una luz roja, delante no puede sobresalir nada la carga y cuidado de que no sobresalga por los laterales, tener eso muy en cuenta porque sí que es cierto que es algo que vigila tráfico. Y ahora nos vamos al interior del vehículo, yo abro el maletero, que es donde tengo que llevar en principio la carga si me entra tengo algunos acondicionamientos dentro del maletero aquí para poner cosas para que vayan bien sujetas en el caso de que lleve una carga muy voluminosa y no me entre, puede suceder que tenga que plegar los asientos tener en cuenta una cosa, si yo voy a plegar el asiento, cuidado con el cinturón, que no lo enganche retiro el cinturón, le doy aquí al clic y pliego el asiento y ya podría colocar la carga, tiene que ir sujeta si no va sujeta, a mí la Dirección General de Tráfico con todo el conocimiento y por mi bien me puede sancionar es obligatorio llevar la carga bien sujeta para que en caso de frenazo no salga proyectada hacia los ocupantes y un último detalle y muy importante, no por ello menos fundamental tened en cuenta que cuando el vehículo lleva carga la distancia de frenado aumenta cuando el vehículo lleva carga también yo tendré que comprobar la presión de inflado de los neumáticos entonces yo revisaré el manual del vehículo, qué presión de inflado me recomiendan y la cambiaré antes de ponerme en marcha, adecuaré la presión de inflado esperemos que os haya servido de ayuda y que el equipaje que llevéis os sirva para disfrutar de las vacaciones y como siempre decimos sobre dos y sobre cuatro ruedas, todos seguros en la carretera ¡Hasta luego!